Hay algo que constantemente llega a mi bandeja de entrada y son mensajes hablando de podrías estudiar esta inversión, podrías ver si esta inversión es buena, podrías ver si esta inversión es factible y realmente después de analizar bastantes inversiones la gran mayoría de las que ustedes me envían terminan siendo o teniendo el sistema de estafa piramidal. Es por ello que hoy vamos a hablar de estas estafas piramidales, cómo detectarlas, ejemplos y cómo realmente funcionan. Las estafas piramidales son una forma de fraude que ha existido durante décadas pero a pesar de su antigüedad siguen siendo una amenaza real y es que estas estafas prometen grandes ganancias con poca inversión inicial lo que obviamente las hace muy atractivas. Sin embargo detrás de esa fachada de fácil enriquecimiento se esconde una estructura insostenible y fraudulenta. Así que vamos a empezar hablando de la estructura de las estafas piramidales. Las estafas piramidales se construyen sobre una estructura jerárquica que depende de la constante incorporación de nuevos miembros para mantener su funcionamiento. ¿Cómo se estructuran? Imagina una pirámide, en la cima está el fundador o el líder de la estafa, debajo de él hay varios niveles de participantes, cada uno de los cuales debe reclutar a un cierto número de personas para poder recuperar su inversión inicial y obtener beneficios. La promesa es que al reclutar a suficientes personas los nuevos miembros eventualmente alcanzarán la cima de la pirámide y ganarán grandes sumas de dinero. El problema con este sistema es que matemáticamente es insostenible. Para que todos los miembros ganen dinero siempre debe haber un número creciente de nuevos reclutas, eventualmente se queda sin personas para reclutar y los niveles inferiores de la pirámide se quedan sin ganancias. Esto crea una situación donde la mayoría de los participantes pierden dinero, mientras que solo los que están en la cima ganan. Vamos con un ejemplo práctico. Supongamos que cada miembro debe reclutar a 6 personas para obtener ganancias. En el primer nivel hay una persona, es decir, el fundador. En el segundo nivel hay 6 personas. En el tercer nivel hay 36 personas. Y así sucesivamente. En pocos niveles el número de nuevos reclutas necesarios supera la población mundial. ¿Cómo identificar una estafa piramidal? Una señal de alerta es la promesa de grandes ganancias con poco esfuerzo. Las estafas piramidales a menudo aseguran que puedes hacerte rico rápidamente simplemente reclutando a otras personas. Además, si el enfoque principal de la oportunidad es reclutar a otros en lugar de vender un producto o servicio legítimo, es probable que sea una estafa piramidal. Las empresas legítimas se centran en la venta de productos y servicios, no en reclutar a nuevos miembros y darte regalos, membresías, cargos, simplemente por hacer esto. También hay que tener en cuenta que en las estafas piramidales la mayor parte del dinero ganado proviene del reclutamiento de nuevos miembros en lugar de la venta de productos o servicios. Si las comisiones que se ofrecen parecen desproporcionadas o dependen principalmente del reclutamiento, esto es un indicio de una estafa. Y es que muchas estafas piramidales no tienen un producto o servicio real que ofrecer o si tienen uno suele ser de baja calidad y sirve solo como una fachada para ocultar la verdadera naturaleza de la estafa. Y lo más tradicional es que si la oportunidad de inversión incluye muchos testimonios exagerados o sin verificar sobre cómo otras personas se han hecho ricas rápidamente, esto es una señal de advertencia. Los testimonios falsos son una táctica común para atraer a nuevas víctimas. ¿Por qué son ilegales las estafas piramidales? Las estafas piramidales son ilegales porque se basan en el fraude y el engaño. Engañan a las personas haciéndoles creer que pueden obtener grandes ganancias cuando en realidad la mayoría de los participantes perderán dinero. Como hemos mencionado, las estafas piramidales son matemáticamente insostenibles. Eventualmente se quedarán sin personas para reclutar, dejando a la mayoría de los participantes sin sus inversiones. Este colapso es inevitable y causa daños financieros a muchos individuos. Muchos países tienen leyes específicas que prohíben las estafas piramidales. Estas leyes están diseñadas para proteger a los consumidores de ser explotados por esquemas fraudulentos. Las autoridades reguladoras, como la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos, persiguen activamente y desmantelan estas estafas. Las estafas piramidales no solo afectan a las personas financieramente, sino que también tienen un impacto social negativo. Pueden destruir relaciones familiares y amistades, ya que los participantes a menudo reclutan a personas cercanas a ellos. Además, pueden dañar la confianza en las oportunidades legítimas de negocios. Casos famosos de estafas piramidales. En primer lugar tenemos a Bernie Madoff. Este es uno de los casos más infames de la historia. Este personaje, llamado Bernie Madoff, quien dirigió la mayor estafa piramidal de la historia, defraudando inversionistas por un monto estimado de 65 mil millones de dólares. Madoff prometía rendimientos consistentemente altos a sus inversionistas, lo cual lograba mediante la captación de nuevos fondos para pagar a los inversionistas anteriores, un esquema que colapsó en 2008. Y este personaje fue condenado a 150 años de cárcel y finalmente terminó muriendo en la cárcel. Otro ejemplo es el de Telex Free. Otro caso notable es este, una empresa que operaba bajo el pretexto de ser un servicio de telecomunicaciones, pero en realidad era una estafa piramidal. Prometían a los inversionistas grandes ganancias por promover sus servicios y reclutar nuevos miembros. Eventualmente las autoridades desmantelaron la operación, afectando a miles de personas en varios países. Otro ejemplo de los más famosos es BitConnect. En el mundo de las criptomonedas, BitConnect se convirtió en un notorio ejemplo de estafa piramidal, ya que prometían rendimientos diarios extremadamente altos a los inversionistas a través de una plataforma de inversión que supuestamente utilizaba un, entre comillas, robot de comercio. En realidad, los rendimientos se financiaban con el dinero de nuevos inversionistas y el esquema colapsó en 2018. Y finalmente, no podemos dejar de lado a Omega Pro y GoArbit, que fueron principalmente estafas en Latinoamérica en general, que funcionaban de la misma manera. Básicamente indicaban que tenían diferentes inversiones en el mundo cripto a través de las cuales tú simplemente debías depositarles tu dinero y ellos se encargaban de lo demás para poder brindarte rendimientos bastante altos. Pero claro está que también resaltaban de cierta manera que tú no tenías que invitar a personas, simplemente tenías que generar tu dinero invirtiendo el tuyo propio. Pero te decían que si querías, de cierta manera, si invitabas a más personas, pues ibas a terminar generando más dinero. Por lo cual, de alguna forma, terminaban incitándote a invitar e invitar a más personas. Y a pesar de que te decían de que esto no era necesario, los líderes o las personas que mandaban en cada grupo de referidos o afiliados siempre estaban insistiendo constantemente a las nuevas personas a que invitaran a más, incluso llegando al hostigamiento. ¿Cómo protegerse de las estafas piramidales? El primer paso para protegerse de las estafas piramidales es la educación financiera. Conocer cómo funcionan estas estafas y ser capaz de identificar las señales de advertencia es crucial. Hay muchos recursos disponibles, tanto en línea como fuera de línea, que pueden ayudarte a entender mejor las oportunidades de inversión que son completamente legítimas. Antes de invertir en cualquier oportunidad, investiga a fondo. Verifica la legitimidad de la empresa, lee las opiniones de otros inversionistas y busca información sobre cualquier denuncia o investigación previa. Las empresas legítimas tendrán una historia clara y comprobable, mientras que las estafas piramidales suelen tener antecedentes dudosos. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Las promesas de ganancias rápidas y fáciles son una señal de alerta importante. Las inversiones legítimas llevan tiempo y esfuerzo y rara vez ofrecen rendimientos exorbitantes sin riesgo. Si tienes dudas sobre una oportunidad de inversión, consulta con un asesor financiero de confianza o una persona que conozca más del tema. Ellos pueden ayudarte a evaluar la legitimidad de la oportunidad y asesorarte sobre las mejores placas de inversión. Y si sospechas que has sido contactado por una estafa piramidal, repórtalo a las autoridades competentes. En muchos países existen organismos reguladores dedicados a investigar y perseguir estos fraudes. Reportar actividades sospechosas no solamente te va a proteger a ti, sino que también ayuda a prevenir que otras personas caigan en la estafa. Las estafas piramidales son una amenaza real y persistente que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Comprender cómo funcionan, aprender a identificarlas y saber cómo protegerse son pasos esenciales para evitar ser víctima de estas prácticas fraudulentas. Recuerda siempre investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión y no dejarte llevar por las promesas de ganancias rápidas y fáciles. La educación financiera y el asesoramiento profesional son tus mejores herramientas para navegar el mundo de las inversiones de manera segura y exitosa.